No déjate la moquera. ¡Buena no hay! El comando Almogábal Grupo que lucha con uñas y con pezullas para recuperar el antiguo esplendor del Reino de Oregón quiere lanzar el siguiente copublicado. Parece ser que las cosas no van muy bien en la Casa Real últimamente porque el Urdangarín se ha aficionado presuntamente al talolmano. ¡Juan Car! Que parece que no hemos tenido suerte casando a las chavalas. Y a mí me hace duelo porque el hombre va entre el soponcio y el disgusto y me cae muy bien que en casa nos gusta mucho el programica ese que hace en la tele. ¿Quién? ¡El rey! El rey no hace ningún programa en la tele, Lorenzo. ¡Que sí, Miguel! ¡No, no, no! ¡Que sí! Ese que está sentadico el hombre muy tranquilo hablándole cada vez a una cámara y dice a la deina y a mí nos llena de orgullo y de satisfacción. ¡La lástima! Es que solo lo hace una vez al año. ¡Juan Car! ¡Por fa! ¡Hace el programica más veces! Lorenzo, es que eso es el mensaje navideño. ¡No! ¡Juan Car! ¡Por fa! ¡Hace el mensaje navideño más veces al año, ¿vale? Que en casa nos gusta. Bueno, bien. La cosa es que nosotros para deshacer ese entuerto nos proponemos como pretendientes de las infantas. ¿Por qué? Porque somos yernos seguros. Ya que como somos de naturaleza idiotas, aunque tuviéramos la forma de forrarnos en las narices, ¡miau! Ni la veríamos. ¡Claro que sí! De todas maneras, una cosa. La Elena, para ti. Eso se hablará. Bueno, y así el reino de Oregón volverá a emparentar con la familia real y recuperaremos el esplendor que nos merecemos. ¡Eh, eh, eh! Pero las bodas en la SEO. Exactamente. Y el banquete en la almozara en el bar de mi suegro, que tiene unos torrendos y unos huevos gamba para cagarse. No vamos a caber todos los invitados ahí, Lorenzo. Bueno, pues sí, hace una selección con los mejores. Pero si es que además ahora en las bodas la gente está más rato fuera fumando en la calle que dentro del bar. Bueno, bien, ya hablaremos de lo del banquete también, que hay tiempo. Vale. La cosa es que nosotros nos proponemos para esto. ¡En tanto, Oregón! Estoy pensando una cosa, Miguelón. Coméntame. Como la patria y la pili. Vean este copublicado. A ti y a mí se nos cae el pelo. Espera, tengo una idea. ¡Juan Carr! Que las bodas tendrán que ser en secreto. No lo digas en el programica ese que tienes. Y dale. ¡Oh!